Cuando vine de Turquía, hola Hadassah, viene desde mi tante, tante Doda, de a Susanne y a mi madre. Vemos, tenemos acá, tengo una vecina que el hijo murió, me están viendo frío. Me fui, mi marido, no, no sé mi marido, estaba sentada con la barba, él me miró a mí y la encina. Yo lo miré, era el video de la cocina, en esta foto. Se levantó, yo estuve en la Doda, le dijo a la Doda, Doda, que yo me enamoré de esta hijita, como se llamaba Susie. Dísele, si quieres salar conmigo. Susanne, él se enamoró, yo me enamoré de él. Se levantó de siete, con la barba, yo no me he olvidado nunca. Empecemos a caminar. Lo tomé, engajé. Viene, dicen, la gente, son raclanimos judíos, no como los turcos. Yo, mírala, mírala, con qué viejo está caminando, Susanne. Tan mansevica, tan hermosa, así yo, a mí me plaza hacer Dafka, el que, sin ahora, el que no habla por mí, yo hago Dafka. Yo tomé, la abrazé, Susanne. Me están mirando, que me miren, por más de esto, este besito. Y, me fui a una mitad, y él se fue a su casa. Después de los siete, él, dijo, yo me enamoré de esta. Y empecemos a caminar. Empecemos a caminar la gente. Adiós, mira, con qué viejo está caminando, Susanne. Ella tan chica, tan hermosa. Yo, a mí me plaza hacer Dafka, el hombre, sí. Cuando se levantó, después de un mes, se reza, pues. Adiós, Susanne, hija, ¿sabes cogerme, hombre? Me haga hermosa, hermosa. Yo le dije, el viejo, sí, de no sé, ¿verdad? El viejo, sí, de no sé, ¿hasta qué? Me ha traído. Muy hermosa, hermosa, hermosa. Susanne, nos están mirándonos, Dafka. Que corten de hablar. Rejeluz, a mí, no me plaza. Y nos casemos en Rabanuto. La Hatura, cuando nos echamos, primera noche, si estabas de Tura, cuando hace sexo, viene sangre. Y es Dam, que se es cura. Y lo tomó mi marido y yo, le di a mi suegra, esta vez, Susanne, perdóname mucho. Me dijeron, tú caminaste con muchos hombres, ¿no? Qué negro está. A mí, mira cómo está. Toda la verdad me hace mucho. No, no, no me he hecho culpa. Y mi suegra también era turcana, de Stambul. Yo, Susanne, y yo me creí, porque los turcos son yusos, no hablan mentiras. Bermet, no. Cuando hablábamos mentiras, en el orfenato, de Betis Tumil, llevábamos Haftoná. Dice la Vedrá, no vas a llevar Haftoná. Yo siempre decía la Vedrá, a ti lo que querés que sea. Yo ajarvaba mucho. Con Tecmed, ¿cómo llamas? Me decía el mienel, Susanne, porque la mujer también era turcana. Nosotros, seamos honestos, no ajarves. Dicíamos, con la boca, cómeme la Medrá, a dar las manos, no ajarves. A mí me hacía, yo solo ajarvaba. No. No ajarvar no era. Ahora tú. Avalía en ajarvaba. Si no, ahora me plaza ajarvar. El que me hace inervar. Era mucho buen, me plazía mucho a mí. Estuve 10 años. Y mi madre dijo, Susanne, hija, y a ti, dices, grande, ven a casa. Me fui al hospital. y la voy a ir a Jot. Y me querían ahí muy, muy, mucho bien. Una vez, ya te conté, un muerto se murió. Lo enviaron al lugar, a la muerte. yo no me olvidé, yo abrí los ojos, y vino el minel, y dijo, Susanne, ¿cuál estás haciendo aquí? Quiero ver si se murió. Ah, ella murió. No, quiero ver si está tomando suduco. No hay como a ti, no hay. Y se quedó muy, muy, muy fuerte. Era un lugar, un lugar bueno, limpio. Los comités vinían, comités de ciudad, no hay comités, mina elí, mi bajut. Si se hagan comida buena, vestir, ellos nos daban vestir. Estaba todo limpio, las camas limpias, y cada semana mostracaban camas. Había doctor ahí, para ti. Si sabas casino, venían, te miraban. Lugar muy hermoso.